Bueno, aquí estamos. ¿Cómo están, jóvenes? En lo que ha sido un caos de llegada, de lo que es un estadio, no con las condiciones para una eliminatoria de esta categoría, me parece, con muchas deficiencias, con demasiado peligro. ¿Ya vas a empezar? ¿Por qué? Porque esto es Centroamérica. A ver, aquí nos tocó vivir... ¿Y por qué? Si en Centroamérica no pueden hacer las cosas bien. Porque el tema monetario no le alcanza. Que la señora, ¿cómo se llama la presidenta? Xomara. Que Xomara le ponga dinero. Pues le van a poner, ya lo dijimos ayer, va a haber una remodelación en este estadio, va a haber un food court, un museo. Qué bueno, pero no hay estacionamiento. A ver, estamos, de verdad, en condiciones, vean, o sea... A ver, voltea. Lo voy a voltear. Vean nada más, vean nada más. O sea, cómo... Te pueden atropellar aquí, o sea, está cerrado el perímetro, y de verdad te pueden atropellar, es una cosa... A ver, mira, el tiro está bonito para acá. Aquí, mira, con las banderas hondureñas, se ve muy bonito. Pero yo la... No me estoy pegando el micro, yo soy aquí, normal, tranquilo. Ya te pegaron el camarón. A rimón. No. Te pegaron el camarón. Tú que a rimón me dieron. ¿A cómo? A 20 lempiras. A 20 lempiras. 20 lempiras, a ver, Sara, ¿puedes enseñar ya la cámara? Aquí está. 20 lempiras. Ah, mira, gracias. Gracias. Se nos cayó. 20 lempiras, que son 18 pesos mexicanos. Aquí vale, aquí vale aquí. A un dólar. Aquí vale a un dólar. A un dólar. Bueno. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver, pero pásale. Pero pásale. Cuéntame aquí al medio. Sí. Ahí. A ver. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Yo pensé que iba a estar a Chaparro, pero no. Yo, 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 este, no voy el pase a México porque crucé a la frontera. Tengo cuatro deportaciones. O sea, los mexicanos siempre van a recordar a Cosley. Lo tienen como un sueño que hizo, que hizo la historia. Cosley. Cosley hizo la historia en el fútbol mexicano. ¿Quién es Cosley? Cosley es uno de los derrotados. Hombre, nunca existió. Existió. A ver, el mejor jugador de Honduras se llamaba Izaguirre. Izaguirre está bien. Amado Guevara. Amado Guevara. Hablemos de historia. Hablemos de historia. Ahorita el fútbol hondurano. Pero tú vives de historia porque Honduras ya no metenle un gol ni al arco iris. Estamos haciendo una pregunta ahorita, Honduras, con estos nuevos jugadores que tienen, que estamos conociendo esta selección con rueda. Respecto para México. Porque cada gallo en su terreno en Honduras estamos en nuestra casa y tenemos que hacerlo respetar nosotros. A huevo. Todos en Honduras. A huevo, chinga. Y chinga, pues. Así como dicen los cuates. A huevo. México para los mexicanos. Honduras para los catrachos. Oiga. ¿Y Costa Rica? No, Costa Rica no, no, no. No le puedo decir de esta historia. Pero estamos hablando del fútbol, el fútbol hondureño que hoy tiene que ganar en casa. Bueno, muy bien. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto, mi hermano. Muchas gracias. Viven de Cosley, eh. Oye, oye, lo que es cierto tiene más argumentos que veas, hay que llevárnoslo, eh. Sabe más que veas. Sabe más que veas. O sea, veas, sabe del canelo, bueno. Ni de eso, de chivas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Oye, nada más que me escupió como 60 veces, espero que no tenga COVID el cabrón. Oye, estaremos en las redes digitales reportando todo lo que pase acá. Todo. No, 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 no. Este es un lugar común. A ver, estamos en el estadio Chelato Ucles. Sí, Ucles. Está la gente aquí desde hace como 5 horas y están muy pedos ya. Sí, están vendiendo cerveza al por mayor. No, y alcohol fuerte. Alcohol fuerte. Hay unos puestos de tequila por acá, de whisky, rones. Sí está bastante denso, eh. Es cierto, ya en serio, ojalá se hayan tomado las medidas. En 2017 hubo una tragedia, 6 muertos acá dentro del estadio, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá todo sea tranquilidad. No escupas, estás como el señor ese, no mames. No te escupí. Qué asco. O sea, que hay perros y gatos. O sea, que... ¿Qué tiene que hay un perro? Perro, perro. Hay dos perros. Muy bien. Esto es Centroamérica. ¿A cuál te recuerda más? ¿Al estadio de los Cowboys? ¿Al estadio de los Rams? ¿Al estadio...? No, a mí la verdad, al estadio universitario de Nuevo León. Es igualito al de los Tigres. Ahí va. Y aparte huele igual. Mira, ahí está, mira qué bonito. Es igualito al estadio de los Tigres, eh. Igualito. Igualito, igualito. De verdad, es que... Fíjate que hay una... No sé si este sea... Y la verdad es que lo desconozco, Luis, pero... Hay una... El mismo planos del estadio Cuscatlán. Son los mismos del estadio universitario. Y podría ser también este, eh. Puede ser. Muchos estadios de México utilizaban los planos en su momento aquí en Centroamérica. Es igualito, la verdad. Es similar, igualito. Y por dentro... Ah, sin Guiñac. Y por dentro, y sin Mauricio Culebro, el presidente. Y sin Cemex. Y sin Cemex. Pero tiene mejor carnita que la de la Regia. Eso sí, eh. Con razón yo decía que se parece a Monterrey. Huele más a Monterrey porque tienen aquí carnitas Lempira Reina, que son las tradicionales. Y hay un asador ahí que están tirando carne y carne y carne y carne. Y ahorita los dos ir a tragar ahí. Bueno, atentos amigos de Reacción en Cadena, MBS, Televisión. Estaremos reportando todo. Absolutamente todo lo que suceda. ¿Y por qué venden máscaras de Scream? No sé. A ver, vamos. ¿Lo viste? Tú nos... Tú nos acompañas, gente. ¿Pero por qué? O sea, es un partido de fútbol. Mira. Lleva a ver las carnitas Lempira. A ver, vente, pero no te pierdas. No, yo lo voy a perder. Voy a llegar a ver las carnitas Lempira. La negra. La negra. ¿Te gusta la negra? La carne asada así. Ah, ok. Aguante la H. Aguante la H y aguante boca, eh. Mira, ahí está la carne aquí en Lempira Reina. Veanle el asador. Una playera de Stoyskopf de Maradona. Sí, eso es lo que está medio jodido, que le vayan al Barcelona. Pero no le hablan. Al Olimpia o Albutagua, a ver, pregúntale. Olimpia, Olimpia, Olimpia. Oye, pero tiene natroclio. Pero qué buena se ve, eh, la carne. Yo voy a comer aquí, si no les parece. Si no les molesta, yo voy a comer. Listo. Bueno, nos vemos al rato. Vámonos.